Presenta, dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. Decreto Natural, nuevo local, 18 de junio, Casi Vázquez. Decreto Natural, más cerca, viví una vida sana. La búsqueda de la verdadera identidad, la identidad biológica, es el pretexto de esta mesa redonda. Antes de comenzar a profundizar con nuestras invitadas, les recuerdo que Decreto Natural inauguró un nuevo local, es el 18 de julio, Casi Vázquez. Al igual que en Fernández Crespo y Uruguay, Decreto Natural más cerca, viví una vida sana. En Decreto Natural encontrás la más amplia variedad de productos. Visítanos en nuestras dos casas para comer mejor. Vení a Decreto Natural, Decreto Natural junto a vos. www.decretonatural.com Seguinos en Facebook y Twitter. Muchos de los disparadores son por antecedentes médicos. Según explica en un reportaje Juan Manuel González, uno de los trabajadores del área de busca de orígenes del Departamento de Adopciones del INAHU. Algunas personas necesitan saber los orígenes de alguna enfermedad o de algún trastorno que padecen o aparece en determinado momento. Y eso los lleva a interesarse sobre sus familiares biológicos para encontrar respuestas. El INAHU nos dice, nosotros nos tomamos un tiempo, lo tienen que hacer, son una institución. Pero las integrantes de BBE, Búsqueda Biológica, utilizan estas placas que vemos en pantalla donde presentan la persona que se está buscando. A ver allí... Exacto. Ahí está. Esa es la última placa. Esa es la última placa que colgaron. ¿Quién es? Es Valeria Sánchez, que busca a su madre biológica. Bien. Él la dio cuando tenía tres meses de vida y a una vecina. Eso es lo que ella pudo averiguar y los detalles están allí. Y bueno, esperamos que alguien la vea, tenga un recuerdo de donde vivía, que era Nuevo París. Y alguien recuerde a esa señora y se comuniquen y a ver si encontramos a esa mamá. La mamá de esta persona y era vecina de la mujer a la cual le da la niña. Bien. ¿Y qué pasa con esa señora? ¿Vive la que recibió la niña? Y suponemos que sí, vamos a ver. No, no, la que recibe la niña, la que hasta ahora era la niña. Ah, fallecida. Falleció. Entonces es uno de esos casos en los que fallece la persona. Y ellos empiezan a buscar. Y ellos empiezan la búsqueda. Perfecto. Como usted decía recién, justo a muchas personas no quieren hacer sentir, bueno, que no cumplen con ese enorme abrazo de afecto que ha significado recibirlos, ¿verdad? En una familia. Y a veces necesitan que las personas no vivan para recién empezar a buscar la otra búsqueda. Hacer la otra búsqueda, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que a veces no se comprende mucho, porque yo digo, solo quien es obligado a estar en la práctica, conoce la teoría, y eso es algo que aprendí en este trabajo de buscar la identidad biológica, porque hay que estar, teorías con respecto a esto hay muchas. Pero cuando uno está en la práctica, porque aparte uno lo vive, yo viví mi propia búsqueda también, sabe lo que se siente. Y no se hace con la intención de lastimar a nadie, sino por encontrar esa pieza que falta para completar el puzzle. ¿Cuánto tiempo buscó su verdadera familia, Justa, usted? Y tuve varias etapas, después en la adolescencia, después en la juventud. Cuando ya formó mi familia, ahí me decidí a buscar a través de Adoptados Uruguay y encontré mi familia biológica. Es que hoy ese tipo de hallazgos puede llegar a salvar una vida, es decir, puede haber, o ayudar a, por lo menos a detectar una enfermedad precozmente o a curarla, ¿no? Eso antes era más difícil. Sí, a mí me pasó con mi hijo mayor, nació con estrabismo y durante 13 años tuvo tratamiento, me decían, ¿tiene familiares? No lo sé. Claro. Cuando me muestran la foto de mi abuela, que yo me entero, mi nombre es por mi abuela materna, y veo una foto de mi abuela, ahí encuentro la respuesta de por qué mi hijo tenía estrabismo. Claro. Qué importante, ¿no? Por supuesto. Porque muchas cosas hubiesen sido diferentes. Evelin pregunta, buenas tardes, felicita por el programa y en especial por las entrevistadas, y plantea, quisiera saber qué costo tendría el proceso de búsqueda. Me interesa muchísimo, ya que desearía encontrar a mi mamá biológica. Yo tengo casi 50 años. Gracias. Esto es sin fines de lucro, lo hacemos de corazón. Usted ayudó a su marido, ¿verdad? Estoy ayudando a mi esposo. Yo inicié en Adoptados Uruguay. Inició en Adoptados Uruguay a buscar la familia biológica de su esposo. Sí. ¿Todavía no la encontraron? No. ¿Todavía no? Esperamos que algún día. Es de esos casos que... De los difíciles. Que son, se le llaman como apropiados, digamos, no son adopciones legales. Claro. Entonces, no hay datos. Ahí hay una malla que se ha cerrado por ahora. Nosotros averiguamos con la familia. Lo único que saben es que tendría una hermana melliza, que posiblemente se la llevaron a Australia. Y no hay nombres. No saben quién es la familia o no dicen. Hay un grupo de uruguayos en Australia, ¿se han contactado con ellos? Sí, sí. Sí. Con todos. O sea que esa foto está viajando. Está viajando. Y esperamos encontrar a alguien que empate con esa foto. Esperamos. Pero quizás no está en Australia. Quizás no. ¿Hay algún otro dato? Porque veíamos en el caso de esta... Era una mujer adulta ya, ¿no? Lo que veíamos. Sí. Que se lo dio la madre biológica a una vecina. Quizás eso, obviamente, haga más factible dar con la pista, ¿no? Puede ser. Todo puede ser. No hay que descartar ninguna. No hay que perder la fe. Así que a esta señora que nos escribe y que nos dice cuánto le saldría y que está muy interesada, decimos que no le sale nada. Nada. Que lo que tiene que hacer es contactarse con ustedes y ustedes le van a ir a plantear algunos requisitos y le van a pedir fotos. Eso seguro, ¿no? Sí, son fotos, la historia y después obviamente una autorización para poder hacer difundir la búsqueda. Claro. Sí, claro. Hay que tener también alguna cobertura legal, supongo, porque quizás algunas personas no quieran o que puedan ser encontradas y no quieran tener ningún contacto con el que lo busca, ¿no? Claro. ¿Ustedes a quién desalientan? A nadie. A nadie. A nadie. A nadie. A nadie. No, porque a veces uno dice, bueno, tengo determinada edad, quiero buscar a mis padres. Bueno, aún así, siempre vale la pena. Aún así. Han habido casos de, ¿no? Nuestro grupo de una señora que vivía en Australia, se vino a Uruguay y encontró, obviamente, su mamá era fallecida porque era muy mayor, pero después encontró al resto de la familia. Eso también vale, ¿no? Sí, y ella no creía que iba a encontrar a alguien porque ella era grande y los años de su mamá también eran mucho más grandes y sin embargo encontró. Justo usted encontró hasta fotos de su abuela. O sea, realmente usted encontró una malla ahí de personas que eran su familia biológica. ¿Era muy importante para usted? Era importante porque era una inquietud. Yo no fui adoptada. Mi mamá perteneció al Consejo del Niño en aquel entonces, hoy en día, y yo nací cuando ella estaba en esta institución. Entonces yo también pasé a pertenecer al Consejo del Niño. Y bueno, siempre supe que yo tenía una mamá que llamaba María Ester y nada más, María Ester Techera. Y bueno, siempre tuve la necesidad de encontrarla. Hubieron unos inconvenientes en el medio de mi, digamos, en mi niñez, a los siete años. A mí me parecía que había una familia que quería adoptar una niña de más o menos siete años. Yo estaba en una familia que en aquel momento las personas eran cuidadoras del Consejo del Niño y se les pagaba como trabajo. Y bueno, Inao en ese momento decidió, bueno, vieron que yo tenía esa característica. Lamentablemente fui arrancada de mi hogar y bueno, ahí se trastocó mi vida porque no es como ahora que se habla, que hay otro tipo de contención que no existía en aquellos momentos. Y bueno, ahí pasé en cinco familias diferentes. En una estuve cinco años que hoy en día también tengo contactos con ellos. Es mi otra familia también, esa familia que da la vida. Y a los doce años, mi familia de primaria, que era la cuidadora del Consejo del Niño, saben de mí y bueno, vuelven a hacer los trámites ante Inao. Y desde entonces, hasta el día de hoy, yo estoy con ellos. Mi mamá, digamos, adoptiva o de la vida fallecida. ¿Y durante esos años, te gusta, dejaste de verlos? Durante de siete a doce, sí. ¿De los doce, sí? Sí, nunca los olvidé. Tenía las pequeñas imágenes. Ni ellos a ti tampoco, ¿no? No, evidentemente que no, porque me fueron a buscar. Teichera, ¿cuántos años tenía tu mamá cuando te tuvo a ti? Catorce años. Una niña. Sí, su mamá había fallecido. Bien. Llevas el apellido de ella. Llevo el apellido de ella. ¿Rastreaste tu padre? Sí, después que la encontré de mi mamá, sé que he fallecido, pero nunca me interesó la parte, en lo personal, siempre me interesó la parte materna. Es una historia ejemplarizante de alguna manera, porque hoy en día ellas se dedican a buscar las familias para otros también. También, desde lo personal y desde las historias de vida. Pero el INAHU también tiene sus mecanismos. Sí, lo importante creo que para poder informar a las personas, hay algo que decía Justa, que es la clave. Cuando es un proceso de adopción, siempre tenemos en algún lugar esa información. O la tiene el instituto, porque el proceso fue realizado por ahí, o se encuentra en la instancia judicial, que también es un proceso que las personas pueden buscar en el Poder Judicial. La otra situación es como, por ejemplo, la entrega a una vecina, cuando no hay un proceso de adopción, cuando la situación es una suposición de estado civil, que es lo que conocemos como adulterar la identidad de alguien. Es decir, bueno, es hijo de otra persona, pero se registra en el registro civil como hijo y que es la apropiación de la identidad del otro. Entonces, en esos casos siempre es mucho más complejo. Y lo importante ahí es orientar a las personas, que tanto ellos como buscan a través de una página, puedan, de las personas más cercanas, encontrar aquella información que le permita ir generando un camino de investigación. Entonces, en ese sentido, en el Departamento de Adopciones, el Área de Búsqueda de los Orígenes, orienta, realiza las investigaciones en los procesos de adopción hasta poder encontrar, hasta llegar hasta lo que la persona busca. Busca conocer información, busca a la mamá de origen, busca a sus hermanos, se los acompaña en ese proceso desde el área psicosocial, a partir de las entrevistas y el acompañamiento general en la búsqueda. Y si llega a ser una situación en la que el proceso de investigación se limita, porque no hay documentación, sabemos que no va a existir, se la orienta. O en este caso, antes de ser adoptados Uruguay, o ahora a búsqueda biológica, se las orienta en las personas más cercanas, qué investigar, cómo, qué preguntar. Y se hace ese proceso que también es acompañado. Y evidentemente tampoco tiene costo, ¿no? Es una responsabilidad del Estado apoyar a las personas en esta búsqueda. Hacen tareas de asesoramiento, entonces. Es de asesoramiento y de acompañamiento en la situación. No es específicamente terapéutico, pero sí hay profesionales que están abordando esa situación. Y se lo acompaña de acuerdo a lo que la persona decida y hasta dónde llega. Igualmente, tal cual lo dice Justa, la mayor cantidad de las personas o el porcentaje mayor son mujeres. Siempre en la línea de los 20, 20 y algo de años hasta los 40 y algo. Coincidentemente puede ser con algún aspecto de búsqueda puntual, de salud o algo, pero también hace a esto del momento de ser madres. Muchas atraviesan esa situación. Y es como cuando venimos a la historia y los hijos preguntan, ¿no? ¿Quién de nosotros tal vez nunca preguntó? Llegó a una determinada edad y pregunta quién es... Conoce al abuelo, conoce a papá y a mamá, conoce a los abuelos, pero después les interesa saber quiénes son los padres de los abuelos. Y ahí el panorama se le abre un poco más, porque ya pasamos a ser en vez de cuatro son ocho y se les complica más. Y es donde las personas van preguntando. Algunos tienen un interés mayor y otros menor, pero es algo que es característico, intrínseco del ser humano, que es la identidad. La identidad se construye desde el vamos y desde el vamos es desde el momento que alguien nos engendró y del momento que llegamos al mundo. Después vamos construyendo, todos suman y nosotros lo que vamos haciendo es unificando y somos las personas que somos hoy. Tenemos más información para esto y vamos a pedirles a nuestras compañeras de producción que volvamos con la placa de Beatriz Acosta. Es la placa número 21 y dice que ya que están acá ustedes, pongamos su placa. Vamos a hacerlo luego de esta breve pausa. Y atención, Evely, tú tienes casi 50, estás fuera de este rango. Dices, se me eriza la piel con solo pensar que con su ayuda la pueda encontrar. Busca a su mamá, tiene casi 50 años. Vamos despacito, Evelyn, esta gente te va a ayudar. Ojalá lo consigan. Presentó Dedicar, servicio de acompañantes, con planes ideales para todos. Decreto Natural, nuevo local, 18 de junio, Casi Vázquez. Decreto Natural, más cerca, viví una vida sana.